Los alumnos con los que cuento en esta institución son 12, de los cuales me asisten regularmente 8, debido a que la mayoría de los alumnos con los cuales cuento son de la sierra. Yo vengo a la escuela, pero yo vivo en un rancho, está muy mal el camino, o sea, hacen dos horas de aquí, de mi casa a la escuela. Por ejemplo, yo me doy cuenta cuando trabajamos diferentes proyectos, utilizando las computadoras, que se les mira un interés a los estudiantes. ¿Por qué? Porque están aprendiendo a usar la computadora, están haciendo un buen uso de la tecnología. Pues para mí la renovación tecnológica es algo bueno, pues aprendemos diferentes cosas.